Bueno, como ya les anuncié, les hemos convocado para darles cuenta de los asuntos tratados en la reunión de la Comisión Ejecutiva de ayer. En la reunión se analizó la situación política y económica que atraviesa nuestro país y la verdad es que he de decir que hubo una coincidencia absoluta entre todos sus miembros a la hora de valorar con preocupación la parálisis que aqueja al Gobierno de Íñigo Urcullú, cuando ya nos estamos acercando a los 100 días de su mandato. Desde luego, el PNV está demostrando una preocupante atonía en este inicio de legislatura. No solo parecen tener problemas con los nombramientos, más de dos meses desde su Constitución y, si observamos sus consejos de Gobierno, no han cerrado todavía la totalidad de sus cargos, sino que, después de haber alertado durante meses de un riesgo de quiebra y de una emergencia nacional, pues resulta inexplicable las actitudes de algunos consejeros, como el de Hacienda, cuando convoca a los grupos parlamentarios y no les explica más que vaguedades y generalidades. La economía vasca, desde luego, a la vista de los datos que vamos conociendo, incluso el dato del desempleo de ayer, no puede estar a la espera de que el Partido Nacionalista Vasco se asiente y tenga bien ponerse a gobernar. Echamos en falta más dinamismo por parte del Ejecutivo de Íñigo Urcullu. Pero, sobre todo, echamos en falta claridad a la hora de conocer las prioridades del Partido Nacionalista Vasco. Recortar el presupuesto no puede ser un objetivo en sí mismo. Lo es garantizar la calidad y universalidad de los servicios públicos. Lo es impulsar un proyecto para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, las políticas de desarrollo económico, de crecimiento económico. Pero esta actitud de primero recortamos y después vemos con lo que tenemos qué es lo que podemos hacer resulta cuando menos peligrosa. Asimismo, hubo coincidencia en considerar muy preocupante el crecimiento del desempleo. Luchar contra el paro debe convertirse en nuestra prioridad. Hay que lamentar, sin embargo, que la falta de diligencia del Gobierno tenga como consecuencia que el próximo viernes vayamos a celebrar en el Parlamento un pleno monográfico sobre empleo, pero prácticamente a ciegas, porque no conocemos el presupuesto de la comunidad autónoma. Y lo interesante sería que las propuestas no solo fueran propuestas, sino que también fueran llevadas también con medidas económicas, con dinero. El señor Urcullo ha dicho que estamos en una situación de emergencia nacional y que este va a ser el peor año de una crisis endiablada. Pues bien, le emplazamos a que se ponga de una vez a la tarea y, en todo caso, le animamos a que en el pleno de este viernes presente de una vez por todas las medidas que necesita nuestro país o, en su defecto, que se sume a las nuestras. Sobre fiscalidad, que también fue un tema que tratamos ayer largamente en la comisión ejecutiva, hablamos del estado de las conversaciones que estamos manteniendo con el Partido Nacionalista Vasco en torno a la reforma de nuestra fiscalidad. Hato, ere, astertu genituen EAJ-rekin dauskagun elkarrizketak fiskalidadeari buruz, gure herrebindikazioa argi dago eta denok esagutzen duzute, fiskaltasun progresibo bat, justuago bat, baina aldiberean eta besain garrantzitsua gaua da iruz hurraren aurka tresna guztiak ipintzea eta elusioaren posibilidadeak esabatzea beinbetirako, ordaindu behar duten guztiak, ordaindu behar dute, ezin bestekoa da el guru hori lortzea gure ustez. La reivindikazion de un sistema tributario más justo, progresivo y eficiente es y ha sido una postura reiterada por parte del Partido Socialista de Euskadi. La finalidad esencial de la reforma fiscal que propugnamos no es subir los impuestos, como tratan de simplificar algunos detractores de esta posición. Lo que defendemos es que contribuyan todos los que deben contribuir, que cada ciudadano o ciudadana pague lo que le corresponde y que se pague de igual forma en toda Euskadi. Estos son los objetivos de la reforma fiscal que queremos los socialistas vascos, porque la fiscalidad consideramos que es una herramienta decisiva para alcanzar mayor igualdad y una mayor redistribución de la riqueza, aportando los recursos suficientes para mantener no solo los servicios del estado de bienestar, sino también las medidas que en momentos de crisis como los actuales son necesarias del impulso que necesariamente tienen que darse desde los poderes públicos a la creación de empleo y al desarrollo económico. La Comisión Ejecutiva acordó ayer continuar manteniendo esta línea de trabajo abierta con el Partido Nacionalista Vasco para intentar llegar a acuerdos sobre una reforma fiscal en Euskadi. Y hasta ahora las comisiones designadas por ambos partidos han celebrado ya dos reuniones y es voluntad seguir trabajando en este sentido, al igual que con el resto de partidos políticos y agentes sociales y económicos, desde la responsabilidad y el compromiso con el futuro de la ciudadanía vasca y en defensa de los valores y propuestas de la izquierda vasca que representamos los socialistas vascos. A la hora de definir la nueva fiscalidad que necesita nuestro país, el Partido Socialista de Euskadi considera que hay una prioridad por encima de todas, que es la lucha a fondo y con todas las consecuencias contra el fraude fiscal. No vale decir, como hacen algunos, que se está en contra del fraude y luego rechazan las medidas adecuadas para combatirlo y actuar de manera más decidida, eficaz y coordinada contra los defraudadores. De hecho, no existe una información homologable y precisa a nivel de Euskadi sobre el resultado anual de las actividades de las haciendas forales en esta materia. Por ello, en aras a la mejora de los resultados, reclamamos la elaboración de un plan integrado de lucha contra el fraude que incluya cada año un plan de inspección conjunto. Ambas actuaciones deben establecer unos objetivos concretos y sus resultados tienen que estar sometidos a evaluación. Los socialistas reclamamos esta actuación coordinada y transparente porque es de sentido común y porque viene exigida por la ley de armonización, coordinación y colaboración fiscal. Por esa misma razón, también demandamos la interconexión informática en tiempo real de las tres haciendas forales para que actúen más allá de las competencias respectivas como una hacienda vasca y con las demás Administraciones tributarias. En segundo lugar, se hace obligado también poner en marcha medidas claras contra la ilusión fiscal, tapando cualquier escapatoria legal y de interpretación que deja la normativa para que determinados contribuyentes no paguen lo que les correspondería en justicia. No es suficiente con limitarse a retocar algunos tipos, algunas deducciones y exenciones tributarias. Hay que mejorar la redacción de las leyes vigentes para conseguir evitar la ilusión fiscal. Para el Partido Socialista de Euskadi estas son dos de los aspectos previos que debemos abordar de forma urgente, porque afectan a la justicia y la ejemplaridad, más necesaria que nunca en la situación económica que vivimos y porque una buena gestión en la lucha contra el fraude y la ilusión fiscal puede ofrecer resultados más rápidos en la recaudación que los cambios normativos. Será en un segundo momento, una vez pasados estos dos temas, que para nosotros son, como les decía, capitales, la lucha contra el fraude fiscal y la ilusión fiscal, cuando podremos entrar a negociar y consensuar la reforma de las diferentes figuras impositivas, teniendo en cuenta el modelo social y económico que queremos para Euskadi y los recursos que se precisan para financiarlo en las actuales circunstancias y a medio y largo plazo. Por otro lado, el Partido Socialista de Euskadi va a seguir defendiendo que sea el Parlamento vasco el órgano donde se debata y establezca el marco general de nuestra fiscalidad. Una fiscalidad igual para todos, independientemente de dónde se resida, por varias y poderosas razones. La primera, desde luego, por pura racionalidad, ya que es la institución en la que están representados todos los ciudadanos vascos y vascas y en las que están también presentes todas las fuerzas políticas. Pero, además, porque esta postura responde a lo que establecen las leyes básicas de nuestro autogobierno. Estoy pensando en el Estatuto de Autonomía, en la Ley de Territorios Históricos, en la Ley del Concierto, en la Ley de Harmonización y Coordinación Fiscal. Ause da, gure había puntua a un negociatzen gauden bitartean acordio oro corbat fiscal tasunari buruz, es gara sartuko, lurraldeetan negociatxera es ser gai honetas. Esta es nuestra posición de partida y les anuncio que, mientras explora la posibilidad de este acuerdo global en materia de fiscalidad, el Partido Socialista de Euskadi no va a entrar en negociaciones territoriales sobre esta misma materia en las Juntas Generales. Y, por supuesto, también, como se puede imaginar, seguimos avanzando en el trabajo, en la definición de los diferentes planes de trabajo de las diferentes secretarías de área que componen la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, para buscar su mayor coordinación, todas las sinergias posibles para trabajar en la búsqueda de respuestas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Eta nire aldetik, besterik gabe, su entxanda galderak edo argipenak eskatzeko. Bueno, guk oraindik ez dugu ikusi aurrekontuak, ez dugu ikusi aurrekontuak, ez? Eta bilera hartan zuten eserra azaldu, bakarrik gauza oso orokorrak esan zituzten, baina ez genuen ikusi papertxo ere ez, ez? Eta nik uste dut aurrekontuak egin buruz itsegiteko, lehenengo eta behin ikusi behar dituzu zenbakiak, ez? Eta noski gure pozizioa oso argi dago, ez? Nik uste dut behin eta berriro azaldu dugu eta batez ere idazkari nagusiak, ez? Berak beti esan du, PSE-ek ez duela babestuko iritarren eskubideak murrizen dituen eta baldintzatzen duen ez askunde ekonomikoa aurrekontu bat. Ikusten dut hori argi esan dugu beti ez, baina nik uste dut prudentziaz eta logikoki, lehenengo eta behin ikusi beharko dugu aurre proiektu hori zer dakarren, ez? Ezka zaldut duzue du partiu sosializikaren ezekutibak, ba uste jaurlaritza osatu zenetik egun betetzea daudenean, ez zer gutxe egin du lako, eta askari berez egin ditendiozue ostiraleko plenari begira. Hombre, ez, nik uste dut ia, ba, bueno, nik uste dut azte bat barru beteko direla egun egun, dara maia jaurlaritzen inigurku jokita bere zailburuak, eta ez dute inolako ekimenik aurrera eraman, ez? Bakarrik izendapenak, eta berak atzo bertan, esan zuen Euskadi egoera oso larria, larri baten dagoela, eta 2008 garren urtea oso txarra izango dela, ba, bueno, nik uste dut iritarrek esindute itxaron gehiago, ez? Ez, erabaki behar duzu, eta erabaki behar duzu, ez bakarrik izendapenak egin, baizik eta zurk zerbait eukiko duzu buruan, bultzatzeko ekonomia Euskadin, zer nahi duzun martxan ipini, ba, lana sustatzeko, baldintzak sortzeko, lana mantentzeko gure enpresetan, eta, bueno, hori dana, azaldu behar duzu, ez? Eta, iru hilabete luzeak, basa dira, eta horrein dik ez dakigu ez zer, ez da ere zer daukaten buruan, ez? Eta hori benetan, keskagarria da, eta horrez egaitik, ba, bueno, ngopidatzen diegu, da, torren hostiralean, zer baita urkesteko, edo behintzat, ez badute inolako ideiaik, ba, bueno, hor daude, hor egongo dira gure proposamenak, ez? Guk badaukago harri zer egin daiteken hemen Euskalien sustatzeko enplegoa eta ekonomia gultzatzeko. Eta hor Carrie Hani gauduako Eta hori dudroago dik KE atbunetan eta hori deskorplan auderte eta hori baina Notzia hori buruan eta hori egabetu billionak gure normal dira Eta hori дерutant 안녕 dira 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 eg actsidan esati bate� horror phone da baina eta hori eg harri hatzen elesgide, bak 이�gu zaman aurre albo הב�ise galako bat dira osantanBSak da. Estoy pensando en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por ejemplo. Para nosotros era muy importante continuar con el modelo establecido de televisión pública en la legislatura pasada, un modelo profesional de servicio público. Y además consideramos que la ETB es un pilar del autogobierno vasco, que debe mantener la neutralidad informativa y debe tener como uno de sus objetivos principales el fomento de la cultura vasca y de la lengua vasca. Consideramos que era bueno que hubiera estabilidad en el ente. Tenemos la garantía de que ETB seguirá defendiendo y promocionando los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, como decía antes, para defender el interés general. Y, por lo tanto, esa es la valoración que hace el Partido Socialista de Euskadi de ese acuerdo. ¡Horzad, gordasen, gordasen, institución, institucional, en el baita, en el baita, en el baita, en el baita. usted dugu garrantzitsua zela egonkortasuna ematea EITB-ri. EITB-da oso garrantzitsua gure autogovernoaren barruan, sustatzeko gure kultura, gure izkuntza, eta baita ere jarraitzeko pasadan legealdian asizen ereduarekin, es? Pluralitatea, profesionaltasuna, eta baita ere servitzu publiko bat izatea ez, eta bermatuta geratzen da hori guztia, eta horrezagaitik uste dugu alderdi sozialistatik ondo ikusten dugu akordioa, eta uste dugu ona izango dela gizarte oso rentzat. Eta ratatzen urtai, luteak ekorri dugu, eta gure da urte. Eta gure izan behar ez dugu, eta hea dukena, eta egin hori guztia, sentzkabildoak dela azarrik eratzen da izan hori nisgurdu, eglarak zera zera eta Y vamos a seguir reuniéndonos porque consideramos que es un tema lo suficientemente importante como para que hagamos el esfuerzo. Sí, hoy hemos sabido también que la dirección que estaba había estado en Noruega estos últimos meses y Noruega ha decidido no arroparles más, con lo cual se habrían desplazado de Nueva Francia. No sé si desde el Partido Socialista cómo se ve, si esto puede traer algún tipo de consecuencia en el proceso de partido. Yo de momento, si me permiten, como no he conocido la noticia, supongo que a la vez que ustedes, hace media hora, me van a permitir que no haga ningún comentario porque tampoco es que conozco al detalle ese asunto. Pues no tienen más preguntas. ¿Qué es la posición del Partido Socialista de Euskadi en las perspectivas de iniciativas como la del Partido Socialista de Galicia, incluso en los primarias? Bueno, nosotros aprobamos en nuestro último Congreso que la elección del Secretario General fueran por unas primarias de toda la militancia.